Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el que voy a realizar hoy un retrato figurativo de una artista muy conocida. Una artista que está recibiendo premios por doquier, por todas partes, que está llevando el nombre de España y el flamenco por todo el mundo, pero que a pesar de ello, aquí en España parece que en su patria solamente recibe de nosotros críticas. Y este es mi pequeño homenaje a Rosalía. No es que me guste, especialmente la música que hace, algunas canciones sí, pero creo que con ella se está cumpliendo esa frase tan conocida de que el deporte nacional de España es la envidia, porque si no, de otra forma, no lo entiendo. Es una joven preparada que ha creado su propio estilo musical. Criticada por los puristas del flamenco, por la etnia gitana, se le atribuye también la apropiación indebida del patrimonio cultural. A mí, que yo sepa, no me ha quitado nada. De hecho, aquí en España nadie podría entonces cantar ni jazz, ni blues. Y por si fuera poco, los conspiranoicos la llaman satánica, con símbolos demoníacos, aliada con el mal. Según la etnia gitana, se pone el look de los gitanos. Pero yo, para mí, que lo que copia más es a las poligoneras, a las chonis. Todos estos argumentos caen por su propio peso. Y me podría poner a rebatirlos uno por uno, pero no es el tema de este canal. En este canal vamos a ver cómo realizo ese cuadro. La idea que tengo es hacer una especie de graffiti callejero, pero a la vez elegante. Para el fondo voy a utilizar gesso casero. Podéis ver en este vídeo cómo se hace, además también de otro tipo de texturas. En esta ocasión utilizaré el gesso para dar relieve al lienzo. Creando así distintas formas y mezclándolo con colores para conseguir un fondo que asemeje una pared así, desvencijada, con distintos tipos de pinturas. Con este gesso que estoy poniendo, añadiendole otros colores, consigues cualquier tipo de gesso de color. Estando el gesso todavía fresco, voy haciéndole formas con la espátula. No sé exactamente dónde voy a poner el rostro. Por eso me voy a dejar llevar por el relieve, por las marcas que queden y la forma de los tonos, veré dónde me gustaría encajar ese rostro. Quizás tan solo unos ojos, una nariz, una boca, poco más. La foto que he escogido para orientarme tengo que decir que no es la más apropiada en absoluto, porque ya observándola más detenidamente, si no te dicen que es Rosalía, no ves casi el parecido. Y tampoco aparece en ella ningún distintivo de su estilo que la identifique, ni una coleta alta, ni esos rizillos en la entrada de su pelo, ni tampoco, por supuesto, las larguísimas uñas. En fin, que no sé por qué he elegido esta foto, pero vamos con ella. Tengo que encontrar, por tanto, rasgos propios de ella. Al querer adaptarme al fondo, no quiero darle forma completamente al óvalo, así que va a resultar que alguna raya o algún tono de color puede que le corte la barbilla, no sé cómo va a quedar. ¡Suscríbete al canal! Aunque no voy a definirle un peinado, sí que le voy a cambiar algo para que recuerde más a la imagen de Rosalía con sus mechones sobre la cara y el pelo estirado por la parte delantera. Mi intención es que quede integrada en el fondo y aquí viene la irreverencia. Le voy a pintar una aura dorada, para no olvidar su faceta polémica, ya que en muchas de sus portadas y fotografías aparece vestida como una virgen. Lo que se ha dado a entender con esto por muchos es lo que decía de que es satánica. Pues no, Rosalía lo que tiene es muy buen marketing, muy buen equipo de asesores de imagen y está consiguiendo que se hable de ella, además de por su baile, por su cante, por su imagen. Y está tomando una imagen que hace muchísimos años también fue la que adoptó al de alguna forma con el like a vergen, Madonna, que también consiguió revolucionar el planeta. Tras algunos retoques y voy a pararme aquí porque si no, nunca veo finalizado el retrato. Era un pintor español, pero no recuerdo exactamente quién era. Decía que cuando terminaba un cuadro o creía haberlo terminado, le daba la vuelta contra la pared y lo dejaba ahí por lo menos durante 40 días para no verlo. Porque si lo veía siempre le sacaba algún defecto, siempre se ponía a darle una pinceladita por aquí, una pestaña, otro mechoncito, otro color, otra sombra y al final muchas veces lo que haces es estropearlo. Así que date un tiempo, le das la vuelta, te olvidas de él y lo mismo cuando lo vuelvas a ver, dices, pues no está tan mal. Me gustaría haber puesto una canción de Rosalía, era lo suyo, pero por temas de derechos de autor, como todos sabéis, no puedo hacerlo. Pues este es el resultado. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like y suscribiros en este botoncito que tengo aquí arriba a mi derecha. Se suscribe uno directamente. Y nos vemos pronto. Os espero.